Ya que me dijeron que hay nuevos juguetes en Burger King, voy a ordenar lo siguiente, aquí está, King Junior de 6 piezas de nuggets, van a ser $75 pesos, así que veamos que juguetes nos traen. Ya llegó lo que ordené, como pueden darse cuenta, pedí agua, si cumplieron con eso, aquí tenemos el juguetito, ahora la promoción es Crayola, ahorita vamos a ver como es este juguete, pero antes voy a comer. Voy a usar este platito para que pueda colocar la comida aquí y aparecerá en los videos de este estilo, un clásico de McDonald's, un plato ya antiguo, ya tiene mucho tiempo aquí conmigo, así que vamos a ver lo que me enviaron, a ver si trajeron la orden, como la pedí, papas, muy bien, excelente. Y por aquí tenemos los nuggets de pollo, vamos a ver si son 6, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 nuggets de pollo, pues cumplieron bien con la orden y pues creo que ya ahí quedó todo. Ah, vean, me mandaron dos catsup, vamos a verlas, aquí está, es Heinz, es Heinz, una muy buena catsup, así que primero voy a comer y luego pasaremos a ver el juguete que me enviaron del King Jr. Vamos a ver un poquito la bolsita, manzana, bebida, aquí está King Jr. y bien, hamburguesa, nougat y fries, o sea, papas a la francesa. Así que voy a comer primero y ahorita chocamos el juguete. Ya que terminé de comer, vamos a ver el juguete y bien, pues como les comentaba, la promoción es de Crayola, ahí podemos ver como una plastilina de Crayola y parece que trae algunos aditamentos para moldearla o quizás hacer figuritas. Bien, vamos a hacer la bolsa aquí a un lado y es hora de abrir el juguete, aunque bueno, no es necesario usar tijeras porque aquí trae una pequeña abertura para que se abra fácil. Este juguete de Burger King si es abre fácil. Bien, esto es lo que incluye Burger King, Crayola y que dice aquí abajo, más o menos dice el contenido neto, bueno, digamos el peso son dos onzas. 56 gramos y bien, aquí hay todas las características, pues sí, es plastilina parece ser. Aquí trae, ya saben, la notita con los juguetes disponibles, huellas de oso, huellas de águila, rodillo de elefante, rodillo de tigre, cortador de dientes de tiburón, que creo que es el que me dieron, cortador de olas. Aquí está la notita y por aquí tenemos Crayola, una ruedita que parece que es para ir marcando la plastilina, el tiburón, el baby shark y bien. Bien, pues aquí están las instrucciones, también faltó esto, que ya es un pulpito. Sí, de hecho esto parece Play-Doh en realidad, para moldear tu plastilina y que salga en forma de pulpo. Espero que se alcance a ver mejor la figura. Y ya enfocó y se ve mejor, ahí está el pulpito. Por la parte de atrás también. Bien, vamos a ver qué es lo que dicen las instrucciones. Y aquí está para que pases la plastilina en la ruedita, más bien la ruedita en la plastilina, lo que incluye. Para que, bueno, esto, vean, así se hace. Se pone aquí como tapa. Sí, y así queda, vean. Vamos a seguir viendo. Para que metas la plastilina y parece que va a salir el tiburón de esta forma. Bien, vamos a intentarlo. Vamos a seguir la primera instrucción que es pasar la ruedita en la plastilina. Así que sacamos la plastilina de la bolsa y esperamos a que salga. Creo que va a ser necesario destruir toda la bolsa. Porque no sale tan fácilmente. Les voy a decir si tiene aroma o no esta plastilina. Espérenme, denme un segundo. Pues no, no huele a nada. Huele a plastilina, no trae aroma. Nada por el estilo. Entonces tienes que moldear la masa. Aquí está. Y pasas la ruedita. Vean, eso es lo que dice la bolsa que hagamos. Ya la pasé dos veces en dos diferentes lugares. Y así queda marcada la plastilina. Bien, ahora intentemos. Paso dos. Que es poner... Bueno, en realidad no dice. No dice que pongas el pulpo aquí. Pero yo lo voy a hacer. Para que vean cómo se marca. Ahí está. Que le faltaron los ojos. A ver, voy a meterle más presión. A ver si sí salen los ojos marcados en la plastilina. Sí, ahora sí. Hay que ponerle más presión. Así que vean cuál es la diferencia. De nuevo, volvemos a moldear la plastilina. Y ahora la voy a poner de este lado. A ver cómo queda. Recuerden, métanle presión. Métanle presión. Y bien. Bueno, aquí no se ve tanto. Porque también, digamos, esto no está diseñado para moldear. Y ahora, para terminar, hagamos este paso del tiburón. Vamos a ver. Según tienes que poner la plastilina aquí. Ya más bien es para guardarla. Ahora que lo veo. Aquí es donde guardas de nueva cuenta tu plastilina. Cuando terminas de jugar con ella. Y el paso que dice aquí es que marques al tiburón con la plastilina. Ahora, pensé que metías la plastilina aquí. Y aquí iba a salir el tiburón. Pero ahora que lo veo. No hay nada por donde pueda salir la plastilina. Entonces, de nueva cuenta. Moldeamos la plastilina. Ya está. Ya quedó reseteada. Lo colocas aquí. Y va a tener la forma del tiburón. Recuerden meterle presión. Sobre todo. Y ahí está. Vean. El tiburón quedó marcado también aquí. Y ahora sí. Ya que terminamos de ver las formas en las que puedes jugar con la plastilina. Si me faltó alguna. Díganmelo en los comentarios. Pero yo por lo que veo. Ya son todas las formas en las que se puede jugar con la plastilina. Bueno, con lo que incluye aquí el juguete. Guardas tu plastilina aquí. Y la tapas. Y vean. Ya quedó protegida. Eso está muy padre. Qué bueno que venga a donde guardar la plastilina. Porque muchas veces se pierde. Y no sabemos dónde la dejamos. Sí, aquí en las escritorias dice. Made for Burger King. Ahí está el logotipo de Burger King. El logotipo de Crayola 2020. Crayola Made in China. Noviembre 2019. Febrero 2020. Bien, pues yo imagino que esa es la fecha de elaboración del producto. No necesariamente cuando salieron a la venta. Sino cuando los fabricaron. Yo pienso que esa es la fecha. Así que. Dime en los comentarios. Si te gustó este nuevo diseño de juguete. Que sacó Burger King. En compañía de Crayola. Dime si te gustó. Dale like. Suscríbete. Comenta. Y dime si quieres una segunda parte. Trayendo más juguetes de Crayola. Y se me hace raro. Que Burger King. Si esté renovando. Sus promociones del King Junior 1000. Mientras que McDonald's se quedó. Congelado. Con unidos. Como les dije. En un video pasado. Dale like. Suscríbete. Y comenta. Cuídense. Que estén muy bien. Y de nueva cuenta. Dime si te gustó este juguete. Hasta pronto.